Ya estamos de vuelta para conversar y está con nosotros Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias Bárbara, encantado. Nada experto. ¿Qué es para ti el futuro? Desde tu recorrido como artista también, cuando escuchas la palabra futuro, ¿qué te invoca esa palabra? ¿Qué es para ti el futuro? El futuro no existe. El futuro siempre llega como presente y es un presente continuo. El futuro creo que es una trampa y es la trampa que nos evita vivir este presente. Es lo único que tenemos en este momento. Si ahorita quisiéramos movernos al futuro no podemos hacerlo porque todo lo que tenemos es ahorita. Así que es ese lamentable hábito que se convierte en hábito de estar preocupándonos o pensando o planeando ese supuesto futuro y que nos evita la posibilidad de disfrutar. Lo único que tenemos que es este presente. Puedo pensar que el mejor futuro es el que se siembra en este presente. Está buena esa frase ahí. El mejor futuro es el que se siembra en este presente. Gracias. Y yendo como un poco a tu historia, considerando que eres un artista, ¿cómo fue que llegaste a este espacio y a desarrollarte dentro del arte? Pues yendo al arte y recordando justamente uno de los escritores que más disfruto y que más he disfrutado y que considero un maestro intelectual que es Oscar Wilde. En ese momento en el cual él vivió, Oscar Wilde se atrevía a decir que la vida imitaba el arte. Ese era el poder y la fuerza que concebía como arte. Y a la vez cuando hablaba justamente de estos tiempos del pasado, hablaba de que era lo que el hombre no debió de haber sido. O en el presente lo que el hombre no debería de ser. Sin embargo, el futuro, ese ideal, es el artista. Yendo a esa otra perspectiva dentro del arte. Y eso es la posibilidad, el camino, el canal que tiene el arte. Pues yo llegué a desarrollarme en esto porque me escogió el arte en sí. Más allá de creer o de poderte platicar que yo tome la convicción, la decisión, elegí. Es cuando el arte, cuando la pintura te elige y simplemente te queda disfrutarlo, desarrollarla y explorar desde la pintura. En mi caso, para mí es esa posibilidad de plantearme todas estas preguntas, incluso del presente, del futuro, del pasado, de la vida misma. De todas las preguntas que pueden surgir desde la pintura. Y es una manifestación, una posibilidad, una expresión que surge con el mismo ser humano. Nos remontamos a las cuevas más antiguas y vemos estas evocaciones, estas manifestaciones que quedaron y que quedan, que podemos disfrutar un día en estas cuevas. Y desde ahí, la posibilidad de remontarnos a cualquier pregunta, al movimiento de la mano, a la espiritualidad, a todo tipo de preguntas. Eso es lo que también trae consigo el arte. Son preguntas, no sé si hay respuestas, pero hay preguntas. Es esa posibilidad de nuevamente preguntarnos. Así que, rompiendo con todos los esquemas familiares, sociales, ante los cuales surgen las inmediatas preocupaciones de subsistencia, de qué vas a vivir, de qué vive un artista, o bien todos los prejuicios y estereotipos. No quiero vagos en esta casa. Eso está bien, pero con un pasatiempo, pues cabe la decisión ya asumida y tomada, más allá de la voluntad propia, de dedicarse a ello y de estudiar. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros que me enseñaron el oficio de pintar, el aprender a dibujar, el aprender a ver. Esa es la maravilla máxima de la pintura, así como la música pudiéramos remontarla hacia aprender a escuchar. La pintura es aprender a ver, a observar, a percibir y aprender un oficio para poder desarrollar todo esto que estamos platicando. Sin ese oficio, pues es muy difícil, ¿no? Yo mismo lo viví con un principio, que tenía todas estas ideas que quería poner en papel o en lienzo, pero pues que simplemente no era capaz o no me salían, pues por falta de un oficio, de una técnica que se va aprendiendo y se va desarrollando para poder finalmente plantearlo y comunicarlo y encontrarse con el otro. Genial, qué linda reflexión. Y a propósito de eso que decías, que el arte te permite reflexionar, quizás como estar en torno a ciertas preguntas, ¿hay alguna reflexión o preguntas que en este último tiempo te estén dando vueltas? Pues todo el tiempo, todo el tiempo y son, son, yo recuerdo remontándome a mi infancia, a mi temprana infancia que me quitaba el sueño, preguntas como en dónde acaba el infinito, si Dios creó todo, quién creó a Dios, preguntas que pueden ser muy inquietantes para un niño, pero que al final del día la ciencia misma las plantea y sigue buscando esas respuestas. Plantean una hipótesis, una teoría, pero siguen abiertas. E incluso la ciencia a veces las plantea y las responde ya desde una posibilidad espiritual. Esa es la unión y el encuentro del todo. Y hoy en día, pues con esta pandemia que nos ha tocado vivir, nos ha abusado la posibilidad de reflexionar, de reflexionar sobre tu pregunta inicial, sobre de dónde venimos, en dónde estamos y por qué estamos aquí, porque está pasando todo lo que está pasando. Y esa posibilidad de plantear un futuro distinto, que siento que se escapa de las manos, toda esa posibilidad que tuvimos para plantear un mejor futuro desde este presente. Y creo que nuevamente se nos escapa. Esperemos que no sea así, y que en verdad haya acciones en este presente para que haya un mejor futuro cuando llegue en tiempo presente. Claro, sí, está buenísimo. Y ese punto que haces, como esas acciones se toman en el presente y como el futuro no existe, y justamente son las acciones presentes lo que nos llevan a ese espacio temporal inexistente, por así decirlo. Y en esta creación desde el presente, ahí, primero preguntarte según lo que leía, la obra Vida, ¿Vida se llama? Viva. ¿Fue, la hiciste durante la pandemia o fue previo a eso? Fue durante la pandemia, fue en los tiempos que caracteriza el arte digital y en los tiempos mismos que vivimos, esa inmediatez que la caracteriza. Y ante una terminología que poco conocía, y que simplemente fluyó a la creación de esa pieza y la posibilidad de tener la experiencia, de vivir la experiencia, de encriptarla, y de generar un NFT, y de llegar a esa primera subasta, una casa de subasta mexicana, que tomaba la oportunidad, el riesgo, de subastar un primer NFT. Y hubo ese fluir muy atractivo, una posibilidad creativa más, y el simplemente estar abierto también, nuevamente librándose de prejuicios, y abierto a aprender, a experimentar, a explorar, y aprovechar también lo positivo y lo bueno que ofrece la tecnología para desarrollar esta pieza. Es algo más o menos novedoso, con lo cual, pues si alguien te dijera que es un experto en la materia, pues te diría que dudes de ello, porque es algo que se está construyendo mientras hablamos. Es algo que ha llegado a los tabloides, que a las noticias, y que de alguna manera se está conociendo más, pero bueno, en un dominio público, si tú preguntaras qué es un NFT, pues yo creo que es un círculo reducido el que sabría contestarte, el que ha tenido el acercamiento a ello, y no sé si la información es suficiente para poderte explicar o platicar más en torno a ello. Claro, y para contarle a la audiencia el NFT, o no sé si, ahí tú me corriges, como non-pungible token, algo así, como son obras como encriptadas, como con la tecnología del Bitcoin, esta tecnología de blockchain, pero llevada como al espacio del arte, hasta donde yo entiendo, así que ahí por favor corrígeme, en caso de que esté comentando algo que no sea así, y lo llamativo es, también si no me equivoco, que eres de los primeros artistas en Latinoamérica en vender en una subasta de arte una de estas obras como digitales, ¿puede ser así? O los medios por lo menos decían eso, así que ahí, feliz de que tú nos comentes. Fue la primera ocasión que una casa de subasta mexicana, y probablemente latinoamericana, eso habrá que verificarlo, que subastó un NFT, en este caso fue Viva, en esta obra mía, pero que este medio de criptoartistas viene de daño, y ya con dinámicas, incluso en Latinoamérica o en México, de estar comercializando sus piezas, es una comunidad que me resulta muy interesante, y respetable, que viene en gran parte de un medio de diseñadores, de animadores, de programadores, que conocen muy bien la tecnología, y que encontraron a través de ello la posibilidad de acotar, de legitimar, y la posibilidad de poder vender su trabajo. ¿Cómo podrías tú legitimar esa venta de una pieza siendo un artista digital, cuando simplemente se comparte desde cualquier dispositivo a cualquier persona, y todo el mundo la tenemos almacenada, o viste en nuestros dispositivos, pero ¿quién es el dueño? ¿Y cómo se podría ostentar un dueño, un propietario de esa pieza? Pues fue a través de este sistema, de estos mecanismos, y esa es una de las ventajas que creo que ofrece esta nueva célula. Plantearon, como ocurre constantemente cuando hay una posibilidad de descentralizar, o desde la contracorriente, una serie de ideales, y los proponen, y los propusieron, entre ellos, pues justamente que no hubieran tantos intermediarios, es decir, que los artistas pudieran simplemente vender su trabajo sin tanto intermediario, como una galería, como un corredor de arte, sin embargo, bueno, pues las plataformas en las cuales se venden, pues acaba siendo un intermediario, y eso es lo que pasa ya luego en la vida, con todo, con la mayoría de las cosas, que en la práctica, pues empieza a caer un poco en lo mismo, otra de las ventajas que proponían, y es un término, pues muy de nuestros días, era la democratización de todo esto, cualquiera puede acceder, bueno, eso plantearon, ahora la Satura, la saturación de estas plataformas es tal, porque ya como todo el mundo quiere hacer un NFT, y todo el mundo puede hacer un NFT, ya se satura, entonces no es tan, no es tan democrática la, ya la práctica, hablaban de que no se trataba de dinero, primordialmente, esto que esto era de una propuesta artística de la democratización, sin embargo, pues las noticias que surgen desde ello, siempre ven en función a la cantidad de, en la que se vendió una de estas piezas, incluyendo, bueno, pues, la segunda subasta en la que participó Beeple, que fue el que hizo esta enorme noticia de que ese subasto subió un NFT por 69 millones de dólares, y hay una segunda intervención, ya con una pieza física, una escultura, que integra, que se integra, que incluye un NFT, y que, de igual manera, pues la noticia es en función a los millones de dólares en las que se vendió. Entonces, pues sí, surge una posibilidad nuevamente, y esa posibilidad todavía está, como hablábamos, de la misma pandemia, en que sea una verdadera posibilidad para el arte, o que sea, y recaiga nuevamente en lo mismo, y esa es la constante no del NFT, no del arte, sino de la misma vida, del mismo ser humano. La gran ventaja que a mí me parece que ofreció esta nueva célula y este nuevo sistema, pues fue plantear nuevamente la pregunta ¿qué es arte? Y bueno, hay cantidad de tomos que plantean respuestas y que han planteado respuestas a lo largo de la historia en torno a ¿qué es arte? Y podemos coincidir, ser afines a esas respuestas o esas teorías, a esa ideología, o no. Y nuevamente pues surge esta pregunta ¿eso es arte o no es arte? Y ya al momento en el que estamos a mí me parece que además de ser atractivo también hay las consecuencias de todo lo que está pasando y que yendo a a la preocupación innecesaria del futuro y del mañana todo lo que consigo trae desde pues bueno si todo el mundo puede hacer un NFT todo el mundo puede ostentarlo como una pieza de criptoarte pues en donde quede el artista. si ya veníamos de un sistema que había planteado que todo el mundo podía ser un artista y todo el mundo tenía derechos o cinco minutos de fama y ya lo vivimos ya lo hemos vivido desde las redes sociales ese embrollo que ha resultado también esa posibilidad y esa ventaja que sí ofrece pero también todas las consecuencias desastrosas que también de las cuales somos víctimas o participantes pues ocurre nuevamente lo mismo donde si todo el mundo es un artista y todo es una pieza de arte y todo el mundo puede hacer una pieza hoy en día de criptoarte en esa inmediatez y en esa facilidad pues entonces ¿dónde quedó el artista y dónde queda el arte? Podría ser una posibilidad puede serlo o puede ser la disminución aún mayor del artista y la disolución del arte lo cual pues deja mucho que reflexionar No, tremenda reflexión escuchándote al respecto porque mientras hablabas me acordaba no sé si está directamente relacionado pero haber hablado una vez con una chica que había estudiado literatura y hablábamos del lenguaje se me decía por ejemplo que está la Real Academia que tiene como ciertas palabras y cosas que son del lenguaje pero ella me decía como el lenguaje como ocurre en el día a día entonces es algo como que va mutando por así decirlo como que el lenguaje va sucediendo en nuestro ser en lo que vamos comunicando entre nosotros y por eso las mismas palabras van cambiando entonces ahí hay como también a propósito del lenguaje no sé si se relaciona con el arte como esa disyuntiva de el lenguaje como la historia de lo que ha sido el lenguaje y lo seguimos reproduciendo o el lenguaje es como lo que vamos creando y va mutando y va como cambiando la forma en la que nos comunicamos para adelante entonces como a propósito de esa reflexión me surgía mientras te escuchaba claro como en los libros está quizás qué es el arte y cómo va mutando hacia dónde nos lleva y qué va a terminar siendo el arte también o más que lo que entendemos por el arte más que lo que es en sí este ciclo que vivimos que finalmente marca el triunfo de la máquina y el triunfo de la máquina sobre el ser humano incluso y que habría que aceptarlo y tratar de llevarlo lo mejor posible porque me parece que es un hecho contundente triunfo la máquina sobre el ser humano la tecnología misma si vemos dentro de esta producción de NFTs que algunos de ellos están hechos por robots ya incluso o por inteligencia artificial pues nuevamente resulta fascinante y todas las posibilidades y reflexiones que surgen a través de ello si el arte era una manifestación humana y que provenía de una mano hablando de las cuevas que mencioné antes que hablan de este movimiento de la mano que envolvía todo absolutamente todo y la espiritualidad máximo ante ese gesto pues ante una pieza hecha por un robot que preguntas surgen ¿dónde queda el ser humano? y además piezas que resultan sumamente atractivas yo trato de ser objetivo en neutro y observar muchas de estas piezas y que me resultan atractivas además increíblemente y me resultan inclusive más atractivas que mucho de lo que puede generar muchos de los seres humanos a nivel artístico quedó en silencio ante todas las posibles reflexiones que surgen y que pueden surgir no nada más desde esa pieza artística hecha desde un robot sino desde la vida misma y lo que se está convirtiendo lo que se convirtió la vida misma ¿dónde queda? y nuevamente las nuevas preguntas ese pasado nostálgico que ya fue y que solo podemos vivir nuevamente desde el presente aún en el pasado ocurre lo mismo lo podemos vivir únicamente desde nuestro presente y la consecuencia directa que es pues el futuro ¿a dónde vamos? y que ¿cómo habrá que adaptarse? porque es lo único que te queda a este nuevo sitio y a esta nueva etapa que coincide con una pandemia y con un nuevo orden implantado y que habrá que adaptarse y conocer y tratar de hacer un mejor presente un mejor futuro tremenda y profunda reflexión te voy a invitar a que nos vayamos a una pequeña pausa musical y nos quedamos con eso y resonando antes de volver no te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos Dbox Radio punto com